Largaron, salen en lucha, trata de hacer la bandera por el centro de la pista, el número 2 estira ventaja sobre el número 3, por dentro viene corriendo rápidamente el número 1, pocos metros, por dentro luchan por la primera ubicación, por dentro el 1, abierto el 2 y cruzaron el disco.